Era princesa, pero no era feliz de esa manera Y ahora contigo estoy mejor aunque no tenga dinero Porque yo me alimento de tus besos Mi cielo, mi cielo No tengo dinero, güera, tengo amor De esta plaqueta, que es la de Desconocer Voy a leer este texto que se llama La filosofía del tocador No me gusta mucho este texto Porque nos encomendaron la misión de reconstruirlo todo Es que nos encerramos en el baño para crecer y madurar Algunos se sentaron en la taza a contar las baldosas Y las vuelven a contar por el temor a equivocarse antes de salir Otros se han desnudado y desde la ventana de la ducha Se han dedicado a mirar en silencio al mundo que no los ve Hay quienes se han plantado frente al espejo Para observar los cambios y cómo suceden Y mientras pasan han practicado las poses y expresiones Para enfrentar el afuera de la mejor manera Hay otros que se encargaron de abrir todas las puertas Todos los cajones Todas las tapas para ver lo que había Y leyeron todos los envases de champú Los papeles de moldura, de jabón Todas las cremas, las pastas dentales, los remedios Y enterarse así de lo que había afuera Algunos simplemente han mojado el papel higiénico Para luego lanzarlo al techo y esperar He sabido de algunos que han aprovechado el tiempo Para lavarse las manos, los dientes, la cara Y que incluso han tomado una que otra ducha Y se han peinado para verse bonitos Y decorar el espacio que los espera Mientras otros, únicamente han llorado Sentados tras la puerta, aterrados Afuera nuestras madres se limitaron, preocupadas Únicamente a despedirse antes de ir al trabajo Y a decirnos despacito en su retorno No debes sufrir lo mismo que yo Con esa única referencia tenemos que enfrentar lo que viene Reconstruir todo lo que no podemos Tenemos que reconstruirlo todo Todo Y no podemos Y finalmente de moradas Que ya varios lo conocen Con esto sí me da No me prendí el Uhhh, echa una cara Este es un poema largo Que se llama Arquetipa Snatchers Pero voy a leer solamente el poema quinto Que tiene un epígrafe de Felipe Ruiz Que dice ¿Qué? Que tiene un epígrafe de Felipe Ruiz Que dice Felipe Ruiz Que es tu madre Omite eso de que los padres no preñan a sus hijas Porque hay un tabú de amor en todos los contratos Una niña es una niña hasta que muere la primera muñeca Su abuelo al que siempre llamó papá Se encargó un buen día de besarla profundo Y desde ahí aprendió que el techo no se abre Como se abren las muñeces Muchas gracias 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 Era princesa Pero no era feliz de esa manera Y ahora contigo estoy mejor Aunque no tenga dinero Porque yo me alimento de tus besos Mi cielo, mi cielo No tengo dinero pero tengo amor